Cuasar TV, las noticias en breve. Padres de los 30 normalistas detenidos que enfrentan un proceso penal en el Cerezo de Hermosillo, Sonora, marchan por las calles de Morelia. El contingente de normalistas y maestros es encabezado por Eugenio Rodríguez, secretario técnico de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. Somos padres de familia, estudiantes, trabajadores del campo y la ciudad y además integrantes del Magisterio Michoacano. Esta movilización tiene como objetivo exigirle al gobierno federal y estatal la libertad inmediata de los jóvenes estudiantes normalistas michoacanos que se encuentran recluidos en la cárcel federal en Hermosillo, Sonora. Los manifestantes iniciaron su marcha en el Jardín Morelos para culminar en las puertas del Palacio de Gobierno en el centro histórico de la capital michoacana. Para Cuasar TV, César Hernández.